Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Leplich, no sé si se dirá así o Leplich, no lo sé, dijimos Leplich, tal como se escribe, que es una banda japonesa de género Visual K, que está activa desde el año 2007, y que según lo que me cuenta acá mi amiga L. Ayakachi, hacen una música que podría catalogarse como horror rock, o sea como rock de horror, rock de terror. Bueno, no sé qué esperar de estos chicos, que quise ver la formación, pero he visto que tienen varios cambios de formación, y este video es de 2017, y los cambios han sido antes y después de ese año, entonces no quiero decir nombres que no sean. Así que no voy a dar la alineación de la banda, pero sí, le voy a poner mucha atención porque me tienen intrigado. Es un solo video, que creo que está subido en el sitio oficial de YouTube de estos chicos, que se llama Leplich Theater, y es un video, como dije, pero con dos canciones, Jack the Leaper, que debería ser así como escrito en fonética japonesa, debería ser Jack the Ripper, o sea como Jack el Destribador, y la otra canción es Club F, o Club F. Así que si nos vamos con la reacción a este nuevo grupo, Visual Key, Tengo Miedo, ¿qué será esto? Rock de terror, Leplich. Yo creo también que esto es una forma así como de sarcasmo, de juego también con las letras, porque obviamente se escribe Jack the Ripper, pero ellos como, lo pronuncian como Leaper, lo escriben así tal cual, entonces como para darle también cierta onda graciosa, aunque no sé si qué tanto gracioso tendrá tomando en cuenta que ya esto tiene una música de fondo que uno entra a preocuparse, y es como estar viendo ya casi una película, o interiorizarnos en una obra de teatro. A ver con qué nos sorprenden estos chicos de Leplich. Bueno, aún no empiezan, pero estoy muy intrigado con lo que va a pasar aquí. Y cuando la gente se pone ese maquillaje, así como esa extensión acá de la boca, como media diabólica, siempre me deja un poco intranquilo, porque siempre me da la impresión, a mí personalmente, como que van a abrir la boca y se les va a rajar todo hasta acá. Siempre tengo, como que me siento un poco intranquilo cuando veo a alguien con este tipo de maquillaje. Y bueno, esto es un bosque, no sé por qué me recordó mucho al juego The Last of Us parte 2. A una de las secciones del juego es idéntica a este tipo de arbustos que no sé qué será, pero me recordó mucho al juego. La escena es igual, los arbustos, los árboles. Interesante. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora entiendo, mi amiga Elayacachi también me puso en el comentario de que tenían ciertos toques así como circense en su música. Claro, tienen como ese bombo, esos platillos, ese aire circense. Es como además estar observando y siendo testigo de una presentación en un circo o en un teatro. Esa impresión me da si es que no estuviese viendo el video. Toda esa obra como de teatral, como que están presentando un acto tras otro. Esa impresión me da la canción que están haciendo, o sea, la música que hacen estos chicos. Pero muy buenos arreglos, me gusta como, bueno, el ritmo ha estado toda la canción en tres cuartos, lo cual también le da un toque circense, obviamente. Pero me gustan los arreglos como son las guitarras. En general, cada uno de los arreglos en el fondo musical hacen que también te transporten porque tiene una atmósfera propia, una atmósfera única. Un grupo interesante y eso que estamos recién comenzando. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Está actuando como un presentador? ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que esa fue la primera canción. Como dije, esto es una obra de teatro plasmada en un videoclip o una presentación circense, pero de muy buen gusto. Me ha gustado mucho la atmósfera de esta banda. Interesante también el vocalista. Tienen mucho sentido de la interpretación estos chicos. Eso me gusta. Su espectáculo en vivo también debe ser de esa onda, debe ser muy entretenido. Vamos con la segunda canción, Club F. A ver si es la misma onda o cambian un poco. ¿Será la segunda canción o será la otra todavía? Parece que era la primera. Esto ya es mucho más épico. Esto ya es mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos los gustos Pero a mí me ha cautivado bastante Me ha interesado mucho Porque soy muy fan, por lo menos de las películas que nombré Me gustan mucho Y... Yo creo que la película Jesucristo Superestrella Debe ser la película que yo he visto más en mi vida No sé si la habré visto unas 10 o 15 veces Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Y... En cierta forma me recordó eso Me recordó los tiempos de las películas musicales Que eran un boom Y estos chicos lo han plasmado tremendamente bien No sé si todo el registro El registro de... Audiovisual o en discos Los discos editados por esta banda serán de la misma onda Pero me han parecido muy particulares Muy singulares Pero muy llamativos No para todos los gustos Pero muy buenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interesantísimo Quedé con ganas de seguir escuchándolos, fíjense Porque tienen una propuesta bastante singular Y que me llamó la atención Que me hizo recordar, como dije, los musicales de antaño Y que aparte de la banda que es la típica banda con batería, bajo, guitarra Se me hace que todos estos instrumentos conforman la base de una puesta en escena Que sobre todo ello hay mucha orquestación Muchos sonidos de orquesta, de ambiente circense Ambiente teatral y que conforman también este videoclip También muy interesante en cuanto a lo visual Pero me quedo con la música y con el aura que tienen estos chicos Me llamaron mucho la atención Lip Leach, amigos míos A ver si más adelante vemos algo más de ellos Porque me dejaron intrigado con el resto de su discografía Y cómo sonarán en discos que serán siempre iguales O sea, también irán innovando en otro género Pero lo que vi aquí me gustó mucho Muy bien Así que eso pues le agradezco a mi gran amiga L. Ayacachi Por el apoyo al canal Mil gracias amiga mía Espero hayan disfrutado de esta nueva banda Lip Leach Y nos veremos en una siguiente reacción Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.